La verdad, vinimos y veníamos con la expectativa de encontrarnos con un complejo lindo y la verdad que nos encontramos con un complejo más que lindo una infraestructura espectacular, unas canchas no vistas en toda la provincia y muy pocas en todo el país, la verdad Bueno, con la experiencia que tenés, justo te iba a preguntar eso, de andar por tantos lugares y bueno, a 100 kilómetros de tu casa tener esta maravilla, ¿no? No, es un espectáculo, por eso también las ganas de venir a 100 kilómetros es prácticamente ser vecino directamente y la otra que, como te decía, en el país, clubes como este, debe haber contado con los de una mano con esta infraestructura Para valorar los esquineses, ¿con quién vas a jugar? ¿A qué hora tenés tu primer partido? Y jugamos a las 17 horas y juego con el Pai Codina, Guillermo Miguel Codina ex número uno hace 4 o 5 años atrás, que actualmente sigue jugando en circuito pero está dentro de los 20 y yo actualmente estoy número 50 del ranking Bueno, ¿cuáles son los próximos compromisos que tenés a nivel torneo, a nivel nacional, digamos? Y a nivel nacional creo que tenemos la semana que viene Santa Fe, la siguiente es Echarata y dentro de un mes, en Goya, yo organizo una fecha puntual también Bueno, ¿qué falta para que el despegue, en definitiva, de los esquinenses, con esta estructura seguramente, profesores? Y justamente de eso estábamos por charlar con José, para yo estar a 100 kilómetros, como yo laburo dando clases también en Goya incluir las clases acá en esquina, para darle un poquito más de movida también La verdad que es lo que es el predio hermoso, queremos felicitar a los organizadores porque han hecho dos canchas, han montado dos canchas que no se ven en todos lados de la Argentina y la verdad que es muy, 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 pero muy bueno y de muy buena calidad ¿Tú? Buenas tardes, no, sinceramente un predio muy bueno, muy lindo donde va a tener mucho futuro y mucha motivación a la gente a que se sume al deporte Muy lindo, la verdad que felicitar a los organizadores del torneo que va a ser un gran torneo y realmente está muy bueno, muy lindo Bueno, en cuanto a lo deportivo, ¿con qué expectativas llega a la esquina? ¿Qué puede comentarnos acerca del torneo que van a estar jugando? Bueno, es un torneo de primera categoría profesional hay muy buenos competidores, en los cuales los encontramos en el circuito profesional cuando viajamos y nada, aspirar a llegar a una final y poder competir contra ellos y como siempre, torneo a torneo, seguir aprendiendo y disfrutar también de los otros fenómenos que vienen por el padel, ¿no? Bueno, los próximos pasos, próximos torneos que tengan en vista ya esto sirve de preparación también, por supuesto o haya el descanso en este lugar también, me imagino Sí, 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 es una preparación y es un torneo donde hay muy buen nivel vienen torneos muy importantes durante el año así sean argentinos o a JVP del padel profesional que vienen por todo el país muy bien y cada vez vienen viendo muchos niveles hoy en día hay dos hermanos, el Gallo y el Pai que son el ex número uno, que juegan muy bien son chicos que juegan hace mucho tiempo y con mucha experiencia donde hacen que sean rivales muy difíciles Bueno, ¿qué hay que hacer bien o a quién hay que ganarle hoy? ¿Quiénes son a los que le apuntan por ahí, digamos, como se dice habitualmente? Bueno, primero superar la fase de zona y después entrar a las noches y jugar los cuartos de finales entramos a cuartos de final y bueno, aspiramos como mínimo a llegar a una semifinal donde nos vamos a encontrar con los chicos chaqueños y correntinos que han armado dos parejas que hay un número 50 del ranking, un número 70 hay dos que están dentro de los 15 así que bueno, aspiramos a eso, a regresar contra ellos y hacerles fuerza y poder ganarles, ¿no? Obviamente Bueno, ¿habitualmente se enfrentan con las parejas que están acá o no? Sí, 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 por lo general sí no me han enfrentado una vez contra uno de ellos, contra el Gallo, Rodina contra el Pai nunca hemos jugado hemos jugado contra el Pancho Ojeda, el chico de Goya pero sí, hemos tenido un muy buen nivel y sí por lo general siempre los vemos a los circuitos En cuanto al Padre, la diferencia en lo que es la pared, el cemento ¿cómo se juega? ¿es más lento, más rápido? ¿en qué cambios? ¿cuál? ¿en esta superficie y en la otra? Y cambia un montón la pelota en el piso de cemento o papel, que son las canchas comunes corre mucho y en el césped se traba un poco más y rebota más alta en cuanto al vidrio, acelera un montón la pelota y hoy acá una particularidad es que estamos al aire libre y para nosotros es complicado, no estamos acostumbrados al aire libre Si bien hemos salido, hemos competido mucho al aire libre no es nuestro entrenamiento normal nosotros en Concordia tenemos el complejo de nuestro Padre donde son canchas cubiertas y no jugamos contra el viento pero bueno, vamos a tener que luchar contra los contrarios buenos, contra el viento y no, sirve decir un montón pero es tan linda la cancha que se va a disfrutar jugar ahí adentro ¿Vos? ¿con respecto al vidrio? Sí, coincido acá con mi hermano que se frena bastante en el piso hace quizá un juego más lento y mucho más vistoso y el vidrio brinda un gran show que es por el cual está siendo tan importante en el vidrio están generando de que de cualquier parte de 360 grados que vos estés mirando un partido vos puedas mirar padel que era lo que hacía que hace muchos años no seas tan importante porque antes lo podían mirar 10 y hoy lo pueden mirar mucha gente gracias al vidrio entonces hace de que de que sea algo muy importante y mucho más vistoso y mucho más atractivo es mucho más lindo ha evolucionado un montón ¿los golpes tienen que ver también en cuanto al al efecto del vidrio y demás? ¿no? ¿se cambia? ¿se pega más? ¿se pega menos fuerte? se cambia, se juega un poco más lento se trata de ubicar más la pelota que trate de llegar al fondo en el momento justo las paredes, la pelota desliza y no agarra ese efecto es mucho más rápido cambia un montonazo pero nada, es distinto no es nada de otro mundo es el boom a nivel mundial la cancha de césped sintético y vidrio y nada, hay que adaptarse para progresar hay que adaptarse es como nuevo pero es la que va la cancha de césped